Cuando se están muriendo, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo del infierno debido a la conciencia acusadora. ¡Ah! Sí, yo los conozco bien, que fue la primera persona en el universo, antes de que hubiera nadie que lo hizo todo, ¿quién? ¡Ah! Impedir el sol que saliera por la mañana, el sol brilla para ti, y fue el día que estábamos acosados entre los redonderos sobre la puerta del auto, con el traje y sombrero de paja, al día que conseguí que se me declarara así, primero le pensé el pedacito de pastel que tenía en mi boca, y era año y siesto como ahora, sí, hace diez años, mi Dios, después de ese beso largo, casi me quedé sin aliento, si me dijo que yo era una flor de la montaña,